El Apple Watch puede vibrar en tu muñeca para indicarte la hora del modo que prefieras. Sigue estos pasos. En Configuración, toca Reloj. Desplázate hacia abajo y toca Hora de vibración especial. Activa Hora de vibración especial y elige una de las siguientes opciones. Selecciona Dígitos para sentir una vibración larga cada 10 horas y vibraciones cortas para las demás horas. Luego, una vibración larga cada 10 minutos y vibraciones cortas para los demás minutos. Selecciona Conciso para sentir una vibración larga cada 5 horas y vibraciones cortas para las demás horas. Luego, una vibración larga para cada cuarto de hora. Selecciona Código Morse para sentir vibraciones por cada dígito del tiempo en Código Morse. Para sentir las vibraciones en la muñeca, mantén presionada la carátula con dos dedos. Siente el tiempo. Siente el tiempo. Siente el tiempo. Siente el tiempo.